Ante la mayoría absoluta de Morena en el Congreso y sobre todo tomando en cuenta que ya han presentado iniciativas liberales, el PAN mantendrá su postura de respeto a la vida y el fortalecer los valores familiares, tenga lo su secretario general Germán González. En entrevista declaró que si bien no serán una oposición recalcitrante, no respaldarán iniciativas como la que pretendía criminalizar a ministros de culto y profesionistas que practican las terapias de conversión, aunque finalmente fue desechada. Tenemos que, muy claro y lo tenemos que respetar y lo seguiremos respetando, ¿no? Las agendas de Morena pues vienen en sentido contrario y eso pues cada vez que haya pues una iniciativa que perjudique a la familia y a la vida pues estaríamos en contra. De igual manera destacó que la agenda de los diputados del PAN es pro vida y eso no variará. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.